Con la entrada en vigencia de las multas del nuevo Código Nacional de Policía, no se sabe a ciencia cierta si los efectivos cuentan o no con las comparenderas para multar a las personas que infrinjan las conductas que sanciona el nuevo Código. Al respecto, el secretario de Gobierno manifestó que en la implementación de la nueva ley 1801, el nuevo Código de Policía como es conocido, hay unos compromisos de las diferentes autoridades que convergen dentro de esa responsabilidad. En ese sentido, lo que corresponde al municipio tiene que ver con la adquisición, entre otras tantas, de las comparenderas para lo que corresponde a las sanciones que se imponen a partir de esta entrada en vigencia de la norma. Ya el municipio adoptó por acto administrativo lo que corresponde a ciertas actividades que se tienen como compensación dentro de las diferentes multas, dependiendo del grado de cada una de ellas, y está sometido a proceso de contratación, lo que equivale a la adquisición, el suministro de estas comparenderas, con el fin de poder tener la disponibilidad de estos documentos y continuar con el respectivo proceso. Según expresó, el alcalde municipal realizó la consecución de recursos para la adecuación del archivo y otras obras que son necesarias para la implementación en su totalidad del nuevo Código de Policía. De igual manera, el alcalde municipal dentro de su gestión logró conseguir unos recursos a nivel nacional correspondientes a más de 300 millones de pesos, con los cuales se va a hacer la adecuación del archivo central de la Administración Municipal, que es un requerimiento por plan de mejoramiento desde el año 2014 del municipio del Socorro, y lo que corresponde al segundo piso de ese archivo estaría enfocado para la construcción de la Comisaría de Familia, con sus dos respectivos centros de detención para menores, uno para hombres, otro para mujeres, y la inspección de policía con la sala de reflexión que exige el nuevo Código de Policía, con el fin de dar trámite correspondiente y tener el control de las mismas dentro del Palacio Municipal. Ante la inquietud de los socorranos si hay o no comparenderas para realizar las multas, el secretario de Gobierno manifestó. Hasta el momento no ha habido el vacío o la ausencia de las mismas, se ha contado con la disponibilidad, conforme lo ha indicado la Policía Nacional. Sin embargo, pues, lo que corresponde a la asignación de presupuesto no es fácil estar haciendo los movimientos respectivos dentro de ese sentido, sin embargo, ya es una realidad que se va a poder hacer ese procedimiento. Todo lo necesario para empezar a cobrar las multas ya está listo, según expresó el secretario de despacho. Todo lo correspondiente a la implementación de la ley está dentro de curso, la cuenta ya fue creada, tenemos también el requerimiento de lo que corresponde al costo municipal, ya se tomaron también las medidas que tienen que ver con eso y se había anunciado a través de los medios de comunicación. Ya lo único que falta es la adquisición de los documentos para poder empezar a trabajar. Sin embargo, vuelvo y repito, no hay el vacío de la ausencia de estas comparenderas, como quiera que la policía cuenta con esos elementos. Ya entra la administración a darles esa herramienta adicional para que no se van a quedar sin documentación. La inspección de policía en este momento cuenta ya con un inspector, con la persona que ejerce como asistente, tiene también un profesional de apoyo, que es una persona que está pendiente dentro de esta implementación, dedicada también al tema de espacio público, que es uno de los grandes elementos que trae este código de policía, y al igual una practicante del SENA, que se vinculó dentro de este proceso para tener ya una inspección de policía fortalecida con los elementos necesarios. Es un esfuerzo grande de la administración, pero es una de las políticas necesarias para poder reforzar el tema de convivencia y seguridad ciudadana. Dio a conocer el esfuerzo que ha realizado la administración municipal con el fin de conseguir las comparenderas. Hasta el momento el capitán Cifuentes ha indicado que ya es el momento de la adquisición de las mismas. Él ha estado muy pendiente dentro de este proceso. Se logró consolidar y hacer el respectivo estudio de mercado. No ha sido fácil porque no son muchas las empresas que ofertan el servicio. Sin embargo, por intermedio de los diferentes canales que han venido trabajando el tema ya en las diferentes ciudades, además de la capacitación a las que ha participado la administración, se logró buscar en diferentes espacios hacer las respectivas cotizaciones con el fin de que se pueda hacer un proceso de selección objetiva en página y que puedan participar las empresas y de esta manera adquirir nosotros el elemento que estamos necesitando.